México, la fotografía de una familia originaria del puerto de Acapulco se viralizó en redes sociales luego de su visita a Los Pinos, esto luego de que el pasado sábado día en que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente constitucional de México las puertas de la Residencia Oficial de Los Pinos fue abierta al público para convertirse en un museo para la ciudadanía. Tras los pisos y las habitaciones que por muchos años fueron el techo de los presidentes de México, mexicanos de diversas clases sociales fueron testigos de conocer la vida de los altos mandos en la función pública. La imagen de manera inmediata dio la vuelta al mundo, ya que deja ver a 12 personas, incluidos niños, uno de ellos descalzo, jóvenes y adultos mayores, posando al borde de unas escaleras y con un gran ventanal de fondo. Sí me hace llorar la foto de la familia de Guerrero en Los Pinos. Impresionante, tan poderosa, Alexis Hernández, arrobaja al exilio, 1º de diciembre de 2018 Según con información de medios locales la fotografía fue captada por los fotógrafos Duilio Rodríguez y Roberto Hernández quienes acudieron a cubrir el primer día de acceso libre y a todo el público a la Residencia Oficial. Así de hermosa es la ex-residencia presidencial Los Pinos Hoy el debate publicó que por primera vez en 83 años, miles de mexicanos recorren y disfrutan los espléndidos ambientes de Los Pinos, la que fuera hasta el viernes la residencia presidencial, pero que el flamante mandatario izquierdista Andrés Manuel López Obrador decidió no ocupar y convertir en un espacio público. El presidente López Obrador decidió habilitar Los Pinos como un museo. Punto. Foto, AFP entre asombro y desconcierto, los primeros visitantes caminan entre sus primorosos jardines poblados de los árboles que le dan nombre y tras los cuales se develan las lujosas mansiones que componen el conjunto, la ruta empedrada, llamada calzada de los presidentes por estar flanqueada por solemnes estatuas de los exmandatarios que allí residieron, sugiere el carácter que ha tenido en la historia del país, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!